¿Qué es la palabra de Dios? Hoy miércoles continuamos con la prolongación de esta oración sacerdotal como es llamada por muchas personas de Jesús que sigue orando por los suyos y continuamos escuchando a un Jesús que ama tanto a tal punto de orar tanto por los suyos. Esa es la invitación mis queridos hermanos en la fe. Oremos con insistencia los unos por los otros. Una muestra de amor a los demás, a la familia, a los hijos, a la pareja es orar y orar con fervor, orar desde la acción del Espíritu Santo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. ¿Y quién es el que ama tanto a la humanidad? Jesús. Por eso ora por los suyos. Nos encontramos en estos momentos aquí en una de nuestras venidas principales de Granada donde vemos tanta gente que pasa con sus mundos, con sus problemas, con sus dificultades, con sus anhelos, con sus sueños, con su riqueza espiritual. Unos con una fe madura, otros creciendo en ella. A todos el Señor nos ama y por todos el Señor ora. Somos una sola familia. Vamos en una misma barca hacia un mismo puerto y esto lo hace el Espíritu de Dios. Así que los animo para que hoy oremos con intensidad. Cuando vayamos al trabajo, a levantarnos, al hacer los distintos escenarios y los distintos compromisos de este día, hagámoslo en un contexto de oración. Que el Espíritu Santo les ilumine a ustedes, me ilumine a mí y que de verdad nuestro corazón a través de él fluya. Una oración constante y permanente, especialmente por los que amamos. Recordemos que amar, una muestra del amor, es orar por quienes están cerca a nosotros. Oremos como expresión del amor hacia los demás. Jesús nos desea lo mejor, desea el bien para la humanidad y así estamos llamados nosotros a desear lo mejor y el bien para nuestros hermanos. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.